Esta noche Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar 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 Levanten las manos todos con mucha alegría Todos Levanten las manos todos con mucha alegría Todos si, si, nos vamos a gozar 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 Esta noche lo vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche lo vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Imitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Imitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar 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 Palmeando las manos todos Con mucha alegría todos Palmeando las manos todos Con mucha alegría todos Si, si, nos vamos a gozar Si, si, lo vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, lo vamos a gozar 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 Levanten las manos todos con mucha alegría todos Levanten las manos todos con mucha alegría todos Si, si, lo vamos a gozar 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 Si, lo vamos a gozar Si, lo vamos a gozar Si, lo vamos a gozar